El Gobierno español ha defendido los presupuestos generales del Estado para este año como los adecuados a una recesión económica y los que necesita España en una situación de crisis excepcional para recuperar la confianza interna y externa. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido el encargado de presentar las cuentas de este ejercicio ante el Pleno del Congreso de los Diputados, que hoy ha debatido las diez enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos políticos antes de la votación mañana. Toda la sociedad española es consciente de que estamos en una situación de crisis, crisis excepcional, crisis que por tanto exige respuestas de crisis y estos presupuestos son una respuesta a la crisis excepcional que está atravesando España. Montoro ha defendido el incremento temporal del IRPF ya que al actuar sobre un sector las familias que están en situación financiera positiva perjudica menos al crecimiento de la economía que otras subidas impositivas. En la Cámara Baja, el ministro ha explicado que son una respuesta que abre la puerta para resolver los problemas que acucian a los españoles. Pretenden ser un instrumento eficaz de lucha contra la crisis económica, señorías. Lo hacemos en un tiempo extraordinario. No son estos los tiempos, no son en medio abril los tiempos en los que tiene lugar un debate de totalidad de los presupuestos generales del Estado. Lo hacemos como resultado de unas elecciones generales y lo hace un nuevo gobierno. Un gobierno que siente el respaldo mayoritario de la sociedad. Un gobierno que sabe lo que tiene que hacer para resolver los problemas de la crisis que estamos atravesando, señorías. El titular de Hacienda ha recalcado que frente a tantas afirmaciones que se hacen, con tanta falta de precisión, hoy tienen un saldo positivo equivalente a cinco puntos del Producto Interior Bruto. Es decir, su posición financiera no recaba nuevos recursos frente al resto del mundo. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha asegurado que los presupuestos para 2012 son ineficientes y ahogan el crecimiento económico, al tiempo que ha criticado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha hecho una defensa decepcionante de las cuentas públicas para este ejercicio. Ha sido el ministro Montoro el que ha hecho una defensa de las cuentas públicas claramente decepcionante. Tengo que decirles que la mayor parte de la intervención ha estado mirando para atrás, ha estado explicando cómo la responsabilidad de unos malos, malísimos presupuestos la tenía el gobierno anterior. Rodríguez ha asegurado que son unos presupuestos no creíbles, ni por el lado del gasto ni de los ingresos, al tiempo que ha criticado que el ministro se haya referido constantemente al anterior gobierno socialista. Ayer conocíamos este vídeo del PSOE titulado, Van a por todo. Y la respuesta del PP no se ha hecho esperar. Es este vídeo. Bajo el epígrafe de No han dejado nada, los populares señalan que el gobierno de Mariano Rajoy no toma medidas por capricho, sino por la situación que ha heredado del Ejecutivo Socialista. Sin embargo, desde el PSOE insisten en sus críticas a los recortes en sanidad y educación. Hoy el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha definido al gobierno como un equipo de demolición descoordinado. Y ha advertido al Partido Popular que controlar RTVE no cambiará la verdad de los recortes. El ingreso en prisión del exconsejero de empleo de la Junta, Antonio Fernández, ha pillado por sorpresa a la Junta de Andalucía. Personada en el caso como parte acusadora, se ha puesto a la decisión de la juez Mercedes Alaya y, según su portavoz Marmoreno, no era necesaria su entrada en la cárcel. Nos causa pesadumbre en general que este caso se produjera en su día y, en particular, nos causa pesadumbre que Antonio Fernández haya ingresado en prisión, pues como le decimos no lo consideramos necesario. Dicho lo cual, la Junta de Andalucía va a seguir trabajando y colaborando con la justicia hasta el total esclarecimiento del caso. Moreno también ha recordado que Antonio Fernández sigue manteniendo su presunción de inocencia y ha defendido el trabajo intenso y positivo de este para la resolución de importantes conflictos laborales, ha dicho. La portavoz del Gobierno en funciones asegura que su equipo no teme más ingresos en prisión y que su equipo afronta con valentía este caso para investigar, denunciar y llegar hasta el fondo del asunto. Todo el mundo sabe que el caso del fraude de los Jerez es un caso del pasado, que en modo alguno afecta a este Gobierno saliente de la Junta de Andalucía y mucho menos al futuro Gobierno. Y en este sentido, rechaza que se tengan que exigir responsabilidades políticas a Manuel Chávez o José Antonio Griñán por haber tenido a Fernández como consejero cuando fueron presidentes. El número dos de los populares considera que las declaraciones del exconsejero de empleo ante la juez Mercedes Salaya suponen un antes y un después en el caso, que ya no se trata de un asunto que se produjera en el ámbito de un único alto cargo. Convierte al propio Gobierno andaluz y a Chávez y a Griñán en los diseñadores y, por tanto, en los creadores de un sistema presuntamente ilícito, porque ya no son consentidores. Según ha dicho el señor Fernández, se trataba también de haber creado un sistema presuntamente ilegal. En esta línea, Sanz destaca también la existencia de una rama más del caso, que implicaría las consejerías de Innovación y de Economía y el que fuera consejero de Presidencia, Gaspar Zarrias. Por eso, el secretario general del PP andaluz pide al expresidente Chávez y a José Antonio Griñán que den explicaciones de forma urgente. Sanz también se ha referido al acuerdo entre Izquierda Unida y PSOE para hacerse con el Gobierno de la Junta. Lo califica de humo y considera que es la antítesis del cambio que necesita Andalucía para salir de la crisis. Izquierda Unida lo que ha hecho es una renuncia constante a sus propósitos, a sus principios y a sus programas a cambio de coger varios sillones, que ya vemos que hay una oferta subasta, a ver qué tipo de sillones es el que termina cogiendo. Asegura que ambas formaciones pretenden aplicar las mismas políticas y los mismos modelos económicos que ya han fracasado anteriormente. Izquierda Unida se decanta por gobernar con el PSOE. La mayoría de su militancia respalda la entrada de la formación en el Gobierno que presidirá de nuevo José Antonio Griñán. Así se han pronunciado mediante un referéndum al que estaban convocados unos 6.000 militantes y en el que han participado más del 80%. Las provincias que tienen su escrutinio al 100% son Huelva, Cadiz y Almería y con más del 60% Granada, Jaén, Málaga, Córdoba y Sevilla. La papeleta de voto incluía dos preguntas. La primera referida al apoyo a un acuerdo programático con el PSOE y la segunda proclive a la participación de Izquierda Unida en un gobierno de coalición con los socialistas. Ahora la dirección regional de IU ha declarado que es un ejercicio fuerte de democracia interna y se hará lo que digan las bases. Carlos Rojas lamenta que el Partido Popular vaya a estar en la oposición a pesar de haber ganado las elecciones y que hayan sido los militantes de Izquierda Unida los que hayan decidido el futuro de la legislatura que acaba de comenzar. 4.000 personas han decidido ayer por la tarde el futuro de 8 millones de andaluces. Cuando la mayoría de los andaluces han pedido cambio, Izquierda Unida va a cargar con una pesada mochila de 30 años de abusos del Partido Socialista y con un pesadísimo equipaje de fraude y abusos en el caso de los seres. Carlos Rojas defiende que este pacto va a suponer un retroceso para Andalucía y recuerda las consecuencias que este tipo de coaliciones ha tenido en ciudades como Sevilla, Córdoba o Jaén. Asimismo asegura que con un gobierno de dos partidos la burocracia será aún mayor, que primero tendrán que ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Sobre la encarcelación del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, Rojas dice que el silencio de Griñán es clamoroso y pide su comparecencia urgente. O sea, no debe esperar a nada más, debe de comparecer ya y explicar cuál es su posición, porque sin duda el fraude de los seres está en la antesala del despacho de Griñán. Responde a la consejera de Presidencia en Funciones, Mar Moreno, y recuerda que este caso no es del pasado y que no se puede cerrar ahora. Desde el consistorio de Almería ya están ultimando los detalles de lo que ha sido la Casa de la Juventud y ahora se está transformando la Escuela Municipal de Música para que el próximo mes de septiembre pueda estar en marcha. En estos momentos se están ultimando la remodelación de su fachada. Se trata de una inversión de 230.000 euros que se suma a otras obras en el interior del inmueble para la recuperación del salón de actos y también de la planta sótano. Desde el Ayuntamiento han decidido que la gestión de este inmueble se va a hacer de forma de manial, para que el consistorio no tenga que ocuparse también de gestionarla y así buscar una fórmula de coste cero para este inmueble municipal. La obra de adecuación de la antigua Casa de la Juventud está muy avanzada, prácticamente terminada, y nosotros estamos ultimando los detalles de lo que será la gestión de la escuela. Nosotros, tras mucho estudiar y con todos los informes necesarios por parte de los técnicos municipales, al final se ha optado por la modalidad de la concesión de manial, porque entendemos que es la más beneficiosa para las arcas del Ayuntamiento, que es tan importante hoy en día, como para prestar el mejor servicio a los ciudadanos a un precio razonable. El Ayuntamiento velará porque la escuela cumpla con todos los parámetros de calidad de enseñanza exigido y, por supuesto, muy bien, que sea accesible también desde el punto de vista económico. La escuela tendrá capacidad para acoger hasta unos 300 alumnos que estén interesados en aprender a tocar la guitarra, el piano, el violín o otros muchos instrumentos. Navantia ha entregado hoy a Venezuela el patrullero oceánico de vigilancia de la zona económica exclusiva Cariña, el séptimo y último buque de un contrato de ocho que se ha construido en el astillero de Puerto Real, en Cádiz, con lo que se cumple el compromiso con la Armada venezolana. La entrega de este buque es fruto del acuerdo de cooperación firmado entre los gobiernos de España y Venezuela el 30 de marzo de 2005 y ha supuesto más de cinco millones de horas de trabajo y la revitalización de los puertos de Cádiz durante este periodo. El embajador de Venezuela en España, Bernardo Álvarez, explica la importancia del acuerdo. El acuerdo que firmó Venezuela en el 2005, debemos pasarle a darle la información, abre muchísimas posibilidades porque no solo la construcción de los buques, sino la cooperación para trabajar en los astilleros, la cooperación científica y tecnológica, la cooperación en el área oceanográfica, hidrológica. El nuevo patrullero que se ha entregado hoy cuenta con una gran diversidad de equipos y tecnologías asociadas, así como con los medios necesarios para garantizar y preservar tanto la autoridad marítima en el mar como la seguridad de la vida en la misma. Ni indemnización, ni liquidación, ni saldo, ni finiquito. Gadir Solar ha comunicado por escrito a los 196 trabajadores despedidos que no tiene liquidez para pagarles lo que le corresponde por ley. Así se señalan las cartas de despido enviadas a los afectados. Que la empresa no tiene dinero para pagarle a los trabajadores las indemnizaciones ni los complementos que se le adeudan por los dos ERTE que ha hecho. El comité de empresa ha anunciado la interposición de demandas judiciales contra el ERE extintivo. Los despidos serán efectivos el 30 de abril de 2012, cuando en esa fecha no ha vencido un expediente temporal de regulación de empleo, previsto hasta el 9 de mayo. La situación, explica los representantes de los trabajadores, es que el verano pasado se negoció un ERTE y sin dar tiempo a que este concluyera, la empresa presentó un ERTE con 196 despidos, aprovechando la nueva reforma laboral. Y lo que pedimos es que desde las administraciones se investigue toda esta situación. Esto no puede hacer que una empresa ya tenemos suficiente con lo que pasó con el señor Ubiñez y no puede ser que se repita la historia. Con la legislación anterior, el ERTE tendría que haber sido autorizado por los órganos competentes de trabajo de la Junta de Andalucía. Después de la reforma laboral, no se requiera autorización. De esta forma, donde el sentido común sugiere que no se hubiera permitido el ERTE, al menos hasta que venciera el ERTE, ahora sí es posible. Durante el primer trimestre de este año se han registrado en la provincia 300 infracciones menos respecto al mismo periodo del año anterior. Esto significa que el índice de la delincuencia en Almería ha bajado de forma notable, registrándose durante este periodo 3.115 actos entre delitos y faltas, mientras que en el año pasado se produjeron 3.419. Bueno, hasta lo que podemos precisar, por ser de alguna manera explícito, podemos decirle que hay 300 infracciones, aproximadamente 300 y algo, menos que en el trimestre del año pasado. Y en concreto, si se refieren a delitos en concreto, un poco más de 200 delitos menos en tres meses. Esto ya de por sí tiene un valor positivo, pero aún es más positivo si lo comparamos con el año pasado, que también fue excelente en relación con el año. Por su parte, el subdelegado de gobierno, Andrés García Lorca, ha destacado que a pesar de la crisis, el trabajo de la Policía Nacional es impecable y considera que la confianza que los ciudadanos tienen en los agentes es plena. También se ha referido a las futuras necesidades de este cuerpo. A pesar de la crisis, insisto, se están cumpliendo muy bien y muy por encima los objetivos. Otra cosa es que sea necesario mejorar infraestructuras, mejorar servicios, que es necesario la sociedad avanzada. Piense, por ejemplo, en este corte que está desde el año 50 y que, lógicamente, yo creo que necesita ya alguna remodelación, algún cambio, alguna adaptación que es necesario hacer. Incluso ampliar también el ámbito de actuación de la Policía Nacional a núcleos que, por ley, le corresponde. Y a eso, más adelante, habrá alguna declaración política en este sentido. Además, desde el Cuerpo Nacional de Policía de Almería, insisten en que se sigue trabajando en la lucha de los dos principales delitos que históricamente han destacado en la provincia, como la lucha contra la trata de mujeres y el tráfico de drogas. Aumenta el número de turistas. En el primer trimestre, 9.200.000 extranjeros vinieron de visita a España. Es un 2,6% más que en los tres primeros meses del año anterior. Creció el número de los visitantes de los principales países emisores. Del Reino Unido llegaron 1.900.000 personas. De Alemania, 1.500.000. 1.300.000 franceses entraron en España en ese periodo y 1.000.000 de los países nórdicos. Solo bajó el número de turistas portugueses, irlandeses y belgas. Los lugares que acogieron más extranjeros fueron Canarias, Cataluña, Andalucía y Madrid. Dos de cada tres turistas se hospedaron en un hotel cuando estuvieron en España. El resto se alojaron en viviendas alquiladas o de conocidos. Cuatro de cada cinco extranjeros vinieron a España en avión. Los científicos, ingenieros e incluso astronautas del futuro pueden estar sentados en este anfiteatro del Parque de las Ciencias de Granada. Este espacio acoge hoy, junto a otros tres museos de ciencia europeos, una jornada dirigidas a los estudiantes y orientadas a fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en un momento en el que se hace especialmente necesaria la inversión en innovación. Así lo ha manifestado el director de exploración científica de la Agencia Estatal Europea, Ángel Jiménez. Queremos tener entre la juventud los ingenieros, los científicos, seguramente los astronautas del futuro y para eso en la Agencia Estatal Europea lo que queremos es ampliar, mantener las actividades de comunicación con la sociedad que al final es la que nos mantiene en estos retos de la investigación espacial. Estas actividades denominadas Lleva tu clase al espacio pretenden fomentar que la juventud se anime por entrar en estudios y trabajos de ingeniería. Por ello, incluyen una conexión en directo con la Estación Espacial Internacional para que el astronauta André Kuiper responda en directo a las preguntas de más de 400 alumnos de 12 centros educativos de Andalucía. La actividad es frenética en el recinto de la Feria de Abril de Sevilla. Todos se afanan en ultimar los detalles de las 1.048 casetas familiares, de empresas, asociaciones y particulares que desde la medianoche del lunes vivirán la 165 edición de estas fiestas de primavera. La crisis marcará también este año la Feria Sevillana, lo que ha motivado que por primera vez el Ayuntamiento suspenda las tradicionales recepciones en su caseta principal. El delegado de Fiestas Mayores, Gregorio Serrano, ha justificado esta anulación. Y este año, pues con motivo de la gran inmensa crisis que tenemos en nuestra ciudad con más de 86.000 parados, pues hemos visto pertinentes tener un gesto y anular las recepciones que se hacían en la caseta municipal. Todos esperan que el buen tiempo anunciado permita la afluencia masiva de personas al recinto ferial y palíe en parte la bajada de negocio experimentada en Semana Santa por culpa de la lluvia. Ya el año pasado se registró un menor consumo en la feria a pesar del buen tiempo y además se comprobó que el Real registraba la presencia de ciudadanos más tarde de lo habitual, porque ya llegaban comidos de sus casas para ahorrar dinero. Como las circunstancias económicas no han cambiado desde el año pasado e incluso han empeorado, se prevé que en estas ferias sean más habituales las sevillanas de la crisis, creadas en 2010. La asociación encargada de velar y cuidar a personas con discapacidad intelectual, las PAPROS, ha organizado con motivo del décimo aniversario de su centro aviator unas jornadas de puertas abiertas en las que se han dado a conocer los servicios que se prestan a las personas discapacitadas intelectualmente y las labores que este colectivo realiza diario, como ir a la escuela, a los talleres, a la piscina o al gimnasio. Andrés Rebullo, responsable de comunicación, calidad y proyectos de la asociación, ha anunciado las actividades que ya tienen preparadas para celebrar este aniversario. Un torneo de fútbol 7 para equipos de personas con discapacidad intelectual de diferentes asociaciones, una cena de hermanamiento con los municipios de Huércal de Almería y Viator, además una gala especial donde van a venir gente, artistas, invitados, que ya iremos un poquito desvelando quiénes son, un corto sobre el mundo de discapacidad que vamos a presentar, un concurso de postales navideñas, un programa que ya hemos empezado a desarrollar que se llama de educación en valores. El complejo que consta de una capacidad para 90 personas está equipado para un gran número de actividades. Perfecto, aquí tenemos una residencia de adultos, una unidad de estancias diurnas y un centro ocupacional y además un centro especial de empleo. Todo está orientado a personas con discapacidad intelectual, con diferentes tipos de discapacidad según la naturaleza de cada centro. Las instalaciones que se componen de una residencia para adultos y un centro ocupacional son una muestra de los logros conseguidos por esta organización que lleva trabajando desde los años 60 en Almería. El Salón de Plenos Municipal acogió este fin de semana la entrega de los premios provinciales de la Olimpiada Matemática Tales, una competición educativa que en esta subvigésimo octava edición se ha venido desarrollando en los últimos días con la participación de 300 alumnos de distintos centros gaditanos. En las dos pruebas celebradas, los participantes debían demostrar sus capacidades matemáticas a la hora de resolver los seis problemas planteados. Finalmente, en esta fase provincial han sido galardonados 21 alumnos, siendo los seis mejores seleccionados para la siguiente fase regional. Enhorabuena a los 21 seleccionados y a los 21 participantes que dentro de esos 300 totales habéis sido seleccionados y vuestras notas o vuestras puntuaciones han sido las mejores. Sin duda, pensar siempre que habéis sido, que estáis hechos unos campeones y que estamos todos, vuestros padres, por supuesto la asociación Tales también, muy orgullosos de ese trabajo que habéis hecho. La siguiente fase de esta Olimpiada se disputará el mes que viene también en Cádiz en el marco de los reconocimientos con la ciudad en la conmemoración del Bicenterario.